Ya, un, dos, tres... ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Hernán! ¡Que nos cumpla feliz! ¿Ya, sublamos? A ver, juntos. ¡Bravo! 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 ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Sí, me llevo una... ¡Ah, trámonos que se me caen! ¡Mmm, qué rico ese regalo! ¡No, este regalo no es de nadie más que mío! ¡Oh, qué rico ese regalito! ¡Son tablitos! ¡Es una parquería! No, la pena de abrirlo en este momento. ¡Todos! ¡Los regalos! ¡T Times, encima!